Bohemia de París La Bohemia, la Bohemia era el amor, felicidad La Bohemia, la Bohemia era una flor de nuestra edad Debajo del quinqué la mesa de café feliz nos reunía Hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía Solíamos gritar, correr y pasear alegres por París La Bohemia, la Bohemia era mi vida, soñar y amé La Bohemia, la Bohemia, yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos Con frío, con calor El mismo buen humor rondaba nuestro ser Luchando siempre igual, con hambre hasta el final Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La Bohemia, la Bohemia era soñar con un jere La Bohemia, la Bohemia era mirar amanecer Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado Las lilas ya no están, ni suben al desván Moradas de pasión, soñando como ayer Rodé por mi taller, más ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar, abajo un café bar y arriba una pensión La Bohemia, la Bohemia Que yo viví, su luz perdió La Bohemia, la Bohemia Era una flor Y al fin Murió La Bohemia La Bohemia La Bohemia Gracias por ver el video.